¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes aceptar una cosa así? ¿Por qué continúa? Porque yo sé de sobra que eres frágil. ¿Usted tiene identificado a su enemigo? Pommel no es cualquier hombre con una agenda de contactos. Es el mejor. Hay que averiguar quién es y cerrar esa puerta. No pretenderán asustarme. Tiene que estar preparada. Debe conocer a los grandes nombres de la prensa. Tiene que aparecer. Emanuel Brassé, John Mowell. Necesitará algo más que un puñado de apoyos y algo de prensa si quiere ganar esta batalla, ¿lo sabía? Ser competente me ayudará. El poder, el sexo y el dinero. Y nadie acumula a los tres, como muchos dos. Para ti, el poder y el dinero. Bommel se lanzará contra Emanuel. ¿Querías la guerra? Ahí la tienes. Si pierdo, millares de personas se irán al paro. Se habla de transferencias de dinero a cambio de informaciones sensibles. Lo que acabas de hacer es un suicidio mediático. Cálmese. El pánico solo distrae. Déjeselo a las mujeres. Decidas lo que decidas, buena suerte. Decidas lo que decidas. Están interesados en la historia. Cuando le decidas, ¿qué pasa? Sigue la guerra. ¿Qué pasa? Quáse lo que decidas.